Mi primera cana, noticias de mi vejez Yo sé que mis hijitos van a poder ver Pero me comento, me dice la mamá Y ahí ve, Javier tiene cana No sé, ni ella se lo cree Ay, adiós, se da mi comento de ahora Y ahora la vuelvo a leer, se va Y ahora de gratitud me deja solo con mi vejez Se va, y ahora de gratitud me deja solo con mi vejez Se va Un voto de mujeres se me llevaron Lo mejor de mi vida es sentirme tan bien Y hay unas que me han tratado mal Y otras que muy bien se cortaron La vida me ha gobernado más de mil veces Pero yo he sido un hombre muy optimista Y hay gracias, virgencita de Itatí Con el arco, con tantas cosas bonitas Por el tiempo que me he visto lo que he vencido Cuando la madre me ha doblado en sangre Y de santo Rafael de Dios Y ahora de gratitud me deja solo con mi vejez Y ahora de gratitud me deja solo con mi vejez Es que la madre me ha doblado en sangre Y ahora de gratitud me deja solo con mi vejez ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!